Un privado de libertad fue trasladado desde la cárcel de San Pedro por un problema digestivo. Una persona de aproximadamente unos 32 años de edad fue evacuada por paramédicos de bomberos por intoxicación digestiva desde el panóptico de San Pedro hasta el hospital de clínicas. En proceso diagnóstico parece un problema de su vesícula y de su páncreas. Se le están pidiendo todos los exámenes de laboratorio, las psicografías, todo para definir qué es lo que vamos a hacer con él. Tres policías de civil y dos bomberos trasladaron al reo para que sea atendido e internado en un hospital de emergencias de la zona de Miloflores por una infección de vesícula. Intoxicaciones, algunos pacientes han sido trasferidos por intoxicaciones y han llegado algunos pacientes graves también por intoxicaciones que están siendo tratados en este momento. El personal médico de bomberos acudieron a socorrer a la persona hasta la cárcel de San Pedro y los trasladaron hasta el hospital de clínicas donde recibió atención por el personal médico de turno en la madrugada de este martes.